Buen día y bendiciones. Hoy en Bochinchando con Pilillo TV Show, sigue mi plataforma de tu Pilillo TV Show, suscríbete, dale a la campanita, dale a me gusta, comenta y comparte los videos, porque tú puedes ser uno de los felices ganadores de nuestra plataforma y suscribiéndote aporta a los más necesitados, como los niños que le entregamos mochilas con utilidad escolar, los jóvenes adultos, utilidad deportiva, los ancianos, comida, ropa, pamper y muchas cosas más. Recuerda que llevamos 12 años haciendo la obra, gracias a la bendición y la gracia de nosotros para ayudar a los más necesitados. Una hija de Brad Pitt y Angelina Jolie logra eliminar el apellido de su padre. Shilom, hija de los actores Angelina Jolie y Brad Pitt, logró este lunes que un juez apruebe su petición de cambio de nombre para eliminar el apellido de su padre, informó la revista People. La joven de 18 años que nació con el nombre de Shilom Noble Jolie-Pitt, ahora se llamará legalmente Shilom Jolie. El pasado mayo, nada más cumplir la mayoría de edad, la tercera de los seis hijos de la ahora expareja remitió a una corte del condado de Los Ángeles de Estados Unidos una solicitud para eliminar el apellido de su progenitor. La joven tomó esta decisión, según People, como consecuencia de los acontecimientos dolorosos que se han vivido en su familia. Angelina Jolie y Brad Pitt se casaron en 2014, pero en el 2016 solicitaron el divorcio, el cual no se ha resuelto en medio de una batalla judicial y con demanda interpuesta entre ellos. Shilom Jolie nació el 27 de mayo del 2006 en Namibia y es la mayor de los tres hijos biológicos que tuvo la otra poderosa pareja de Hollywood y uno de los seis que completan la familia. Es algo muy lamentable lo que está pasando en esa familia. Yo espero que Dios meta su mano y la cosa mejor es porque la niña, la niña, la hija de él está muy dolida que fue a la corte para quitarse el apellido de su padre. Son cosas que nosotros no podemos confirmar que es lo que está sucediendo, solamente sabemos que su madre y su padre están en una separación. No sabemos lo que ella vivió, lo que ella vio personalmente, que ella decidió quitarse el apellido de su padre. Eso no solamente lo sabe ella y son cosas que por más que uno quiera opinar y decir, si no tenemos pruebas, hay que mejor tener una opinión que esté más clara a la realidad de la vida, no a lo que uno piense que no, 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 no. Vamos a la realidad de la vida. Son consecuencias que ella a lo mejor sabe por qué lo hizo. Entonces, nosotros no tenemos pruebas para decir que el padre la maltrataba o que el padre hizo esto, que no tenemos esa prueba. Entonces, yo como en mi plataforma no tengo que pagar Casa Sagrada y una plataforma de respeto, tengo el respeto a no dar una información falsa, sino dar mi opinión de lo que yo puedo pensar, pero no que es la realidad. Yo puedo pensar que hubo un maltrato entre la familia, pero no puedo confirmarlo, que esas son cosas diferentes. ¡Bomba, señor director! ¡Fuego! El actor Julián Gil perdió un diente durante la grabación del reality show La Isla, Desafío Extremo. Este domingo se emitió el capítulo del reality de competencia La Isla, Desafío Extremo, en el que el actor modelo y presentador argentino Julián Gil se vio obligado a abandonar la competencia. Al regresar del programa que se grabó en Turquía, el actor nacionalizado puertorriqueño reveló en sus redes sociales que perdió un diente mostrando el resultado. En un video Gil contó a su seguidero que se le cayó un diente luego de un golpe con una escalera y una caída durante uno de los retos. El artista tuvo que retirarse del programa por un desgarre en un bice. Como reseña, el medio boricua Metro.com, esta es la cuarta baja que sufre el programa que inició el pasado 30 de julio del 2024 y la segunda del equipo de las Águilas. El programa cuenta con tres equipos, Águilas, Tiburones y Panteras. El primer retiro de la competencia fue el de la brasileña Juliana Gama. Luego se delindó la mexicana Regina Fernández de las Panteras y el entrenador boricua Carlos Torp, Kakias de las Panteras. Abandonó el reality hace una semana luego de sufrir una lesión en un tobillo. Ustedes saben que eso reality sufre, cualquiera puede sufrir un accidente en el reality porque son una competencia fuerte. Gracias a Dios que no hay nada grave, eso es solamente un diente y eso se lo, los odontólogos le ponen ese diente, eso no hay ningún problema. Y, bueno, él no se retiró solamente por el diente, sino también por un desgarro del dice, dice la información, que yo no puedo comprobar eso. Ahora, yo sí puedo dar la información, como le estoy haciendo una información correcta, sin ningún problema, le estoy dando una información correcta y sin ningún problema y aclarando un poco de la situación. Ustedes saben que eso reality siempre pasan cosas así o peores. Ahora, cuando usted quiera comprar su paca original y de calidad, solamente tiene que visitar a Gigi Closet. Estamos ubicados en la Teniente Amado García, número 101, en la Romana, República Dominicana. Y usted puede comunicar al 829-984-1401 y usted consigue la mejor ropa de paca original y de calidad de 50 pesos en adelante y ropa nueva original y de calidad. Cuando usted quiera comprar cualquier cosa para usted, para el hogar, visite a Obaldo Variedade, de todo nuevo y usado, en la Gastón Fernández de Línea, número 124, en la Romana, República Dominicana. Y usted puede comunicar al 809-235-9131 y usted consigue sábana, cortina, licuadora, neverita ejecutiva, todo lo que usted busca por usted para el hogar, lo encuentra en Osvaldo Variedade, de todo nuevo y usado. ¡Bomba, señor director! ¡Fuego! Se revela la razón detrás de la cancelación del concierto de Aventura en Venezuela. Los integrantes del grupo de Bachata Aventura revelaron las razones por las que cancelaron su concierto en Caracas, Venezuela, como parte de su gira Cerrando Ciclos. Señalaron que la decisión se tomó considerando la difícil situación que atraviesa el país en este momento. El concierto estaba programado para el 2 de noviembre en el Estadio Monumental Simón Bolívar. La agrupación dio a conocer la noticia a través de su cuenta de Instagram oficial expresando su deseo de que se respeten los derechos y la voluntad del pueblo venezolano y que pronto prevalezca la paz y la estabilidad. ¡Qué buen gesto tienen Romeo y sus demás acompañantes de Aventura! Esta decisión ha sido tomada considerando la difícil situación que atraviesa el país en este momento. Cita el comunicado publicado en su historia. Nuestro mayor anhelo es que se respeten los derechos y la voluntad del pueblo venezolano y que la paz y la estabilidad pronto prevalezca. La noticia de la cancelación del concierto empezó a circular durante el fin de semana, lo que generó la celebración de miles de fanáticos que se oponen al gobierno de Nicolás Maduro, recientemente reelecto en los comicios. Es una muy buena decisión, pero ustedes saben que a los políticos no les importan esas cosas que hacen los artistas para demostrar que quieren que haya respeto a la paz, que prevalezca la paz, que haya respeto al pueblo venezolano o a cualquier pueblo de cualquier país que esté pasando por una situación difícil. Entonces, todos hablan de la situación de Maduro. ¿Por qué no sacan la veracidad? ¿Por qué no explican qué es lo que está pasando? Que la acta de los votos, según un comentario, no puedo confirmarlo, están desaparecidas. ¿Por qué no les muestran todas las actas, todos los votos de la selección del 28 de julio? Por eso, en apoyo a nuestros hermanos venezolanos, el Grupo Aventura ha cancelado su concierto. Yo espero que las personalidades grandes de Venezuela busquen la paz, la tranquilidad y que se muestre quién fue el verdadero ganador. Si fue Maduro, que permanezca en el gobierno. Ahora, si no fue Maduro, que deje que venga el que ganó, el mundo González, junto a su vicepresidente Corina. No hay necesidad de que el pueblo siga mal pasando, siga sufriendo. Cuando los venezolanos son personas humildes, de un gran corazón. Yo sé que Maduro va a ser tocado por Dios en algún momento. Si él no tiene la realidad de la vida, la realidad de los votos, que Dios va a poner toda la cosa en su lugar en el momento, que Dios entienda que es el momento indicado. Porque en algún momento, si él está ahí como mucha gente que lo dicen que él está como una dictadura. Y eso es lo que se puede ver. Ahora, yo no puedo confirmar eso. Porque si él va a elecciones y gana las elecciones, claro que él tiene que permanecer en el poder. Ahora, hay que buscarle una solución. Porque estoy viendo últimamente que militares se están alejando de Nicolás Maduro. Y hay otros que se han mencionado que lo han cancelado. No sé si eso es real, porque no tengo la prueba todavía. Solamente busco las informaciones para mantenerlo informado a todos ustedes en mi plataforma de Filillo TV Show. Los generales han sido destituidos. Pero mucha gente se sorprende que cuando un general, supuestamente, no puedo confirmarlo, solamente he preguntado y he investigado, que un general en Venezuela, cuando es despedido por una falta, lo mete en preso. Pero yo no puedo confirmar eso porque no tengo la prueba de eso. Es lo que he escuchado. Y supuestamente ya van como cinco generales. No sé si era que querían de lo que se iban a alejar de las Fuerzas Armadas. Porque no apoyan a Nicolás Maduro. Pero hay otros que sí lo apoyan. Y hay que respetar a cada quien. Cada quien elija a quien apoyar. Ahora, yo lo que creo que se aclare todo. Y que el ganador sea argumentado lo más pronto posible. Pero que se aclare. Que sea algo claro. Que muestre la prueba de que ganó Nicolás Maduro. Que muestre la prueba de que ganó González. Eso es sencillo. Pero le pedimos a Dios que meta su mano y bendiga a todos los venezolanos. Y que haya una paz y una tranquilidad. Muy pronto, los venezolanos tendrán su felicidad. Porque sabemos que están pasando momentos difíciles. Bendiciones.